Si miras con cuidado, verás que todo está conectado. Así entendemos la sostenibilidad en Grupo Sura. Entendemos que el rol de la empresa como actor de la sociedad va más allá de generar riqueza económica. Que perdurar solo es posible por una actuación coherente ante nuestros grupos de interés, entre lo que somos, lo que declaramos y lo que hacemos. Por eso, en Grupo Sura, entendemos la sostenibilidad como la capacidad de repensarnos, anticiparnos, encontrar nuevas respuestas y gestionar los riesgos para enfrentar desafíos en un entorno competitivo. Seremos sostenibles si somos relevantes para la sociedad. Cuando hacemos las cosas bien hoy, el mañana es para siempre.